qué tal amigos de historias de terror hermoso sonora nuevamente tenemos otro vídeo más para su enorme gratitud y lo prometido es deuda al parecer pues no va a haber ni siquiera festejo para el cerrito de la virgen aquí en el museo sonora allá en mí creo que ya la basílica ya no van a dejar tampoco que entre gente por las cuestiones sanitarias entonces pues aquí les voy a enseñar si no van a poder salir pues aquí les voy a enseñar este vídeo de cerrito de la virgen famosísimo en el museo sonora es una historia muy larga lo va a poner en los comentarios si quieren que les ponga la historia por favor díganme en los comentarios si me ponen la historia porque es una historia bien larga de quien pintó este cerrito que es muy famosa aquí en el museo sonora todo mundo la viene a visitar han de cuenta como que es la basílica de allá de méxico y aquí en el museo tenemos ahí aquí incluso está miren el letrero miren para que vean que no le estaba diciendo mentiras aquí está la carretera para guayma de hecho me vine vengo haciendo ejercicio ahí está mi bicicleta para que vean que no les he hecho mentiras por lo que tengo también guantes porque ando en la bicicleta vamos a ver si podemos pasar no creo que estén cubrando porque pues cobran cuando está lo de la el mero festejo entonces estén atentos vamos a seguir con el vídeo haciendo puro ejercicio el famosísimo cerro de la virgen en hermosillo sonora miren amigos 11 12 y 13 de diciembre va a estar cerrado así que yo me adelanté jaja vamos a ver si podemos subir hasta allá no crean que está tan tan pelucas no crean que estas pelucas está muy muy pesado va a estar cerrado miren ni modo bueno amigos les parece ahí no más que ese gallo se imagino que es por el gallo lindal de imagen el mal verde está ahí si da hermosillo hace creo que ese es de cuando se renuevan unos chamacos este me vine a grabar hasta acá porque tienen música allá abajo y pues simplemente me lo va me lo va este youtube me lo va a detectar no tiene caso ahorita lo mejor ya si no hay música ya grabo desde el principio pero aquí ya no se oye la música miren todos los milagros que ha hecho ahí esto es para que conozcan el cerrito el famoso cerrito de la virgen en hermosillo sonora y de ahí tiran muchas veladoras hay una persona ahí tiran todas las veladoras pero si está bien cansado bien cansado ahí hay música a ver si nos oye aunque ya no le suban más vamos a hacerlo más arriba que podamos para que no lo detecte el algoritmo de youtube aquí está todo el agradecimiento de la gente que le han hecho un milagro miren hay unos muy suaves muy bonitos miren este que bonito muchas lápidas lápidas de que de agradecimiento de la gente que que le pidió un milagro un favor y y vienen aquí yo me pregunto hay mucha gente devota de la santa muerte porque no habrá así una una este para ella también de la miren esto que bonita se ve es como de es como de lámina si gente que es devota de la santa muerte podría también hacer un altar oficial no aquí en el museo digo en el museo sonora pueden hacer un altar oficial como también se son son creencias de cada quien no pasa nada mientras no hagas daño a la gente y aquí vemos que malos que le rompen la cabeza en signo como de de protesta miren que raro se ve ahí es una veladora aquí estamos en el cerrito todos los favores que ha hecho y miren hay unos que ya se han caído no sé por qué están rotos uno que tiene muchos años muchos muchos años si quieren que ponga la historia completa ahí en los comentarios pónganme ponme la historia completa por favor del quien pintó el cerrito y todo eso porque está muy muy largo y pues no tengo una memoria de que están acá pero con detalle va a salir ahí en los comentarios si quieren ahí lo pongo pero díganme que vea que les vea interés yo miren como un grupo musical y aquí hasta arriba y aquí abajo miren todas las veladoras miren como tiran veladoras y casi nuevas tiran pero ahora no ahora la van a abandonar por esta cosa sanitaria que nos trae locos miren aquí cuántas les han traído veladorcitas muchas 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 vamos a subir un poquito más para allá y ahorita vemos el paisaje disculpen la respiración pero pues vengo en la bicicleta y luego subiendo hasta acá soy humano miren como se ve desde acá muy bonita vista y a la misma vez por ahí en la entrada miren muy bonita vista y a la vez mmm seco seco totalmente hermosillo hermosillo esta sonora está de plano rematado de que no llueve hasta allá arriba hay una miren ahí le voy a dar zoom miren miren este caminito hace el año pasado lo me subí pero está bien pero está bien estas por muchas ya están abandonadas imágenes para que con igual con mucho respeto para los que creen en ella para los que no creen pues aquí se graba igual justo para todos aquí no nada de fanatismo ni nada todo pues tal las cosas como son que no 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 hasta allá arriba ahí arriba vamos a caer mira esa cuevita ahí no me gustaría irme a estrellar pero no traigo unos tines muy bien agarradores que digamos vamos a ver que se puede hacer aquí hay víboras miren aquí estamos más abiertos todavía que les parece muy muy suave la vista miren aquí hay una miren miren no puede ser que ni conocían para este aquí no puede una viejita ni un viejito ni un viejito bueno no es que está súper joven pero mientras se pueda pues lo hacemos miren vamos a ver si se puede para allá a ver si puede un poquito más arriba hasta aquí subí pero no se ve cueva yo pensé que era cueva no 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 es cueva así grande no pero miren que suave nunca había subido en mi vida hasta acá así que si ustedes tampoco aprovechen estas imágenes no creo que voy a volver a subir hasta acá está más empinado está más empinado y voy a guardar el celular porque ando solo bueno bueno amigos espero que les esté gustando las imágenes nunca había subido hasta acá pero pues vale la pena para conocer un poquito voy a dejar voy a parar un poquito tengo que bajar tengo que agarrarme con las dos manos y no ya bye bye mira amigo esto me encontré allá es un yeso miren en agradecimiento alguien que se recuperó quien sabe cuantos años tenga esto miren y eso que ha estado estaba allá arriba pero quien sabe de dónde cayó miren alguien que se recuperó de del pie pierna toda la pierna le debe haber pasado algo miren la vamos a dejar miren en agradecimiento se recuperó o tal vez fue un accidente muy fuerte y se salvó se salvó de la vida que les parece bueno amigos ahí es donde andábamos miren hasta aquí arriba ahora vamos a ver si llegamos ya pues nos falta poco ya yo creo que todo lo que subió ahorita ahí en el cerro de allá hasta allá yo creo que fue como subir casi dos veces así ya vamos a llegar hay una señora que anda tosiendo mucho ahí me puse el ahorita me había quitéado el cubrebocas para respirar pero una señora anda tosiendo mucho a ver si no a ver si no hasta allá andábamos miren yo creí que era una cuevita ahí pues pero no miren viendo este lado ya se ve más grande hueco ahí andábamos por ahí andábamos miren todos los encarcecimientos que hay Miren este Esta cuevita Esta es una cuevita suave Ya la habíamos grabado antes Había hecho un men vivo hace mucho El año pasado fue cuando lo hice Miren Miren aquí ¿Y eso qué? ¿Quién sabe? Vamos a ver Aquí quede Aquí está Es que han de ver Acabo de Por eso estaba esto Como que pegaron ahí Él le han dejado a alguien Para que alguien lo quiera hacer ¿Qué les parece? Aquí para Por si alguien se siente desesperado Pues vengan para acá Adelante Igual Igual Se respetan Si creen en la santa muerte Adelante también Pero les digo hace falta también que hagan un Algo así para En agradecimiento ¿Qué les parece? ¿Qué les parece? Pues aquí está pintada La Virgen Grandísima ¿Cuántos metros le calculan? Unos 25 o 30 metros Más o menos ¿Qué les parece? No, cuando es el día 11, 12 Todo esto está lleno Lleno Todo esto está acá De veladuras De hecho vienen y las tiran Vienen, recogen y se las llevan Ahorita porque Porque va a estar cerrado Ya estos días Por eso está calmadito Miren que alto Vamos a ver Miren aquí hay unas Para subir Vamos a ver Que Hasta acá nunca había venido Vamos a ver Si podemos subir Hasta acá Miren Va a estar largo el video Pero ojalá les guste Nunca había subido Hasta acá Debe haber También Debe haber también Para Aquí como que Hicieron el camino ¿No? Ay wey Me dolió la rodilla Ay wey Ay wey Saben que ahí hay más camino Pero Ahorita me dolió Aquí hay más camino Híjole Pero anda en la bicicleta Pues ya me gasté Me dolió Ahorita la rodilla Sin querer Ay wey Hay más camino Y está más resbaloso Allá hay más subido Mira Wow Hasta allá Está muy alto Y ya me encanté Y luego tengo que regresarme Otra vez En la bicicleta Ya mucho ejercicio Vamos a ver el paisaje Desde aquí como se ve Miren amigo Ahorita lo que me Qué bonito esto Miren Esto Esto sí está bien Miren De bebé Esto es De bebé Del 91 11 de febrero Del 91 Félix Griego María del Carmen Miren Esto sí me gustó Miren Este lo dejó un bebito Miren Miren los zapatitos Este está muy muy bien Muy Qué bueno que Cuántos años tendrá aquí Miren El 91 Nunca había visto este Wow Miren Qué bonito El agradecimiento Pues le dejaron Esto miren Pobrecito el bebé Miren Quedó bien Gracias a Dios Bueno amigos Espero que les haya gustado El video Ya este Hasta aquí vamos a dejar De grabar Porque ya Ando cansado Y tengo que regresarme Ya de mucho ejercicio Ahora sí Ya subí mucho Para Para grabar Este Miren Hay una platita Ahí bien Hasta arriba Ya grabé mucho Espero que les haya gustado Miren cómo está el paisaje Así que Pues Está cerrado Estos días 11 12 13 Y Yo ya me voy A la casa Porque La verdad Ya ando cansado Y ahorita Ya no pude Ya no pude Quería subir un poquito Más arriba Pero ya Tal vez para el próximo año Si nos dan vida Si Dios nos da vida Por favor Mucha gente Mucha gente que se sube Nomás Hasta aquí Ya se está Bufiando Yo vengo Mi bicicleta Desde allá Desde Las lomas Y aquí ando todavía Es que aprovecho Mi día de descanso Pues muchas gracias Y denle like Al video Si les gustó Si no Pues denle dislike Pero ojalá Denle like Suscríbanse al canal Y acuérdense De Suscribirse Bueno Se suscriben al canal Y en la fanpage Me siguen Los en vivos Gracias